Mi nombre es Corrado Gelardini, vivo en la Vía de Todos los Santos de Calabozo, en esta ciudad mítica, histórica, con un solo abrazador, pero que da una energía fuerte, increíble, que me inspira también para mi obra, especialmente lo que estoy haciendo ahorita, tocando mitos, ritos y leyendas de Venezuela. Tratando de contribuir al desarrollo de la cultura y la identidad nacional, que es fundamental para los jóvenes. Todo mi cuadro tiene un motivo de desarrollo central, pero con simbolismo alrededor. Y las obras son siempre al final barnizadas, porque me interesa este contraste, me interesa el brillante. Nosotros, los artistas, tenemos que enfocarnos hacia lo que pasa, los grandes progresos que se ven todos los días aquí en Latinoamérica. con esta espada de Bolívar que realmente está caminando, para poder empezar a entender lo que es nuestra historia, nuestro pasado. Esto, según mi criterio, es el rol de un artista hoy en día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!